¿Qué pasa con el observatorio de drogas de la Universidad Nacional de Cuyo? La baja percepción de riesgo que tienen los chicos del alcohol y de las drogas, para ellos no hacen nada, para ellos son inocuas, para ellos consumir alcohol no tiene consecuencias, algunos incluso un gran porcentaje dicen que la cocaína no tienen mayores y ni hablar de la marihuana, entonces hay una baja percepción de riesgo y lo que sí sabemos todos que este fenómeno de cortes epidémicos que día a día va creciendo y que parece, eso lo hablamos mucho con lo que estamos trabajando en esto, que en 4 o 5 años vamos a tener una crisis muy grande porque hay mucha gente en consumo, esto trabaja por explosión, es decir, los chicos consumen o los grandes y en unos años explota la situación, ¿cuándo se dice que explota? Y cuando no pueden seguir con el trabajo, cuando las peleas con los vínculos empiezan a ser muy notorias, cuando hay violencia o cuando ya las drogas, digamos ya en el sistema económico empiezan a influir de una manera que no se puede sostener, entonces ahí la persona tiende a ir al sistema de salud, lo que nosotros tenemos que trabajar fuertemente es para que no sigan entrando en consumo los chicos o para que el que consume rápidamente diga no, esto me está haciendo mal o me está haciendo mal, si no hay prevención eso no pasa, la persona sigue consumiendo durante muchísimos años y bueno llega al sistema de salud con una problemática agudísima, está en el ambiente que drogarse es cool, entonces los chicos lo muestran, los grandes no lo muestran, ¿por qué? porque cuando explotan el grande es muy vergonzoso, entonces tratan de lo muestran, en el joven se ve o lo vas a ver, los chicos me dicen yo lo hago para aparentar muchas veces y después bueno se convierte en un problema, pero al principio muchas veces como hay tanta falta de prevención y tanta influencia de un modo de vida disfuncional, desconocimiento, bueno eso es lo que nosotros hacemos con las charlas, mira yo vivo dando charlas y los chicos jamás, jamás te han dicho, mira nunca me han dicho esto, me escriben por ahí por whatsapp, nunca me habían hablado, me han dicho esto, claro llegan ante las drogas a veces que nosotros, entonces ahí es la idea de que capacitemos, que nos capacitemos como mamás, como papás, como profesores, porque cómo se arman los cursos estos, llegaban los profesores y me llamaban y me decían mira Rogelio tengo un chico que tiene 13, 14 años que necesita ayuda y no sé qué hacer, pero ese chico no quería hablar conmigo, porque el que se había ganado el cariño era el profesor, entonces nosotros que hacemos, le llevamos la herramienta al profesor para que dé consejos, ayuda asertiva, porque a veces es tan complejo el tema que en el afán de ayudar la embarramos.